A ver, desde el día de ayer las redes sociales están un tanto convulsionadas. ¿Por qué? Porque nuestro amigo, como podrán ver aquí abajo, Mark, no para de darnos noticias que son un tanto perturbadoras, diría yo. O sea, se filtró un video privado de nuestro amigo Mark, que la verdad que es un tanto turbio, podríamos decir, al menos como mínimo, ¿no? Y como podrán ver, yo no puedo poner el video porque todo canal o lugar en el que el video es compartido queda baneado. ¿Está bien? Esto es buenísimo, esto es graciosísimo. Porque sea la red social que sea, en la que vos subas el video, al poquito tiempo te banean la cuenta y borran el video. ¿De qué se trata este video del que estamos hablando? Se trata de alguien que se encontraba en una reunión privada de Facebook, al parecer, y filmó una parte de la conferencia que nuestro amigo Mark estaba dando. ¿De qué estaba hablando Mark? Estaba hablando de algo que no puedo decir porque si no también me banea el video. La pichicata, diríamos nosotros, ¿no? ¿Se entiende? La pichicata, ¿se entiende? Bueno, estaba hablando sobre eso. Y básicamente lo que Mark dice es lo siguiente. Dice que no está seguro de que la pichicata fuese segura porque, cosa obvia que todo el mundo está diciendo y que cuando vuelves a decir eso es una antivacuna, cosa obvia que todo el mundo está diciendo es no pasó el tiempo para uno estar completamente seguro de que no va a tener consecuencias. ¿Está bien? Necesita más tiempo de observación, de análisis y demás para estar completamente seguro que toda persona que se ponga la pichicata no va a tener ningún tipo de problema futuro. Y él dice básicamente que hoy por hoy es peligrosa. Y es más, desliza, desliza, que la pichicata puede modificar el ADN. ¿Lo podemos creer o no lo podemos creer? No lo sé, pero eso es lo que dice Mark. Ahora, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto con esto, no? Porque vuelvo a repetir, si ustedes ven en redes sociales y principalmente en Twitter los videos que publican a los uno o dos días de haber publicado dicho video borran el video y banean la cuenta. Es más, las personas que han compartido dicho video en Facebook, su propia plataforma, han sido baneados. O sea, Mark es baneado en su propia plataforma. ¿Está bien? Yo todavía no me puse la pichicata. Ahora, si hay alguno que todavía no me cree, hay todavía lugares en donde se puede ver esto. Rápidamente voy a mostrarles algo porque no quiero que me baneen la cuenta. Ustedes me van a saber entender. Pero fíjense lo siguiente. Voy a pasar a la segunda pantalla. Y acá estamos en Twitter, perdón. Y fíjense esta cuenta. Y fíjense aquí. Nuestro amigo Mark. Ahí lo tenemos al videíto. Ahí. 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 Lo tenemos al videíto. ¿Por qué no puedo mantenerlo ahí? Porque si no, porque si no, nada, me banean la cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Anda un video y es, ojo, este video no es nuevo. Si yo no me equivoco, hace dos meses o tres que se ha publicado. ¿Está bien? Y desde hace dos o tres meses, muchas personas, ¿por qué no están enteradas de dicho video? Porque rápidamente lo borran. Entonces, a ver. Yo no quiero, yo no quiero crear una conspiración o algo por el estilo. Pero al menos, digo yo, me llama la atención que el propio Mark diga esas cosas y que cuando lo posteas en redes sociales y principalmente la de Mark, te borren el video. Acá hay algo raro. No sé si soy yo demasiado conspiranoquio, pero acá hay algo raro. ¿Por qué el tipo no puede dar su opinión con respecto a esto? ¿Será que dijo algo que no debe ser dicho a las masas? No lo sé. Esto se los dejo acá. Averíguenlo ustedes mismos. Porque si buscan en internet, se van a encontrar con un montón de cosas respecto a este mismo video. Bien. No sé qué les pareció. Un tanto turbio, podríamos decir, ¿no? Un tanto turbio. Yo diría, por lo menos, por lo menos, un tanto turbio, diría yo. Yo, ojo, yo, qué sé yo. No sé, capaz que soy demasiado conspiranoico. Capaz que, no sé, qué sé yo. Turbio, sí, totalmente. Adrián, estás en el horno. Bueno, vuelvo a repetir, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo para que nadie me tergiverse en mis palabras. Simplemente estoy diciendo lo que Marc dice en el video. Y el video ustedes lo pueden ver en internet. Yo no lo puedo pasar porque, si no, puedo tener problemas con las redes sociales. Pero, ustedes lo pueden buscar y pueden ver que el mismo Marc dice estas cosas, ¿eh? Entonces, me parece, me parece, me parece que al menos deberíamos de preguntarnos qué onda con todas estas cosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver.